De continuar operando, el centro de verificación responsable en Puerto Vallarta estaría en la ilegalidad, toda vez que el permiso provisional que se le otorgó ya venció el pasado 17 de abril. Y aunque ha solicitado una extensión del permiso, aún no cumple con los requisitos para poder otorgarle la licencia. Así lo dio a conocer Luis Enrique Hurtado Gomar, director de Padrón y Licencias. De tal manera que el funcionario municipal detalló los requisitos que aún debe el centro de verificación por cumplir para poder recibir la licencia. Cuando tienen un permiso provisional es precisamente porque les falta algún requisito y se les da un permiso para que mientras cumplan con el requisito y pueden operar provisionalmente. Entonces sí pueden operar cuando tienen un permiso provisional. Como fue el caso que ya les dimos que se venció el 17 de abril. El centro de verificación responsable en Puerto Vallarta comenzó a operar el 1 de abril con un permiso provisional debido a que no ha reunido los requisitos para poder recibir la licencia entre los que se encuentra la aprobación de los vecinos de la colonia Parque Las Palmas quienes han dicho que se oponen a su instalación. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.